Queremos que lo canzuvío, queremos que lo canzuvío nos bailen la peluva. Queremos que lo canzuvío nos bailen la peluva. ¡Peluva por allá! ¡Peluva por delante, peluva por detrás! ¡Peluva por delante, peluva 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 por Pero está grabando ya Está grabando ya La novia diga unas palabras Que la novia diga unas palabras Nos diga unas palabras Queremos que la novia Nos diga unas palabras Palabras por allí Palabras por allá Palabras por delante Palabras por detrás Que no disimule Vamos que es tú Bueno, pues si no hablas Bebe 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 ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asa que se me hace parante! ¡Ah! Aquí ya pasamos por la chana Y ya no voy a huir ¡Qué buena! ¡Ella! ¡Ana! ¡Te van a tocar! ¡Woo! 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 ¿Pareceis? ¿Se pareceis? ¡Ay! ¡This parece is la tita la chica Nueva! ¡La tita la chica nueva! ¡Ay! ¡¿Qué más leve qué más! ¿Qué es la chica nueva? ¿Ajajaja ¿Qué? ¿Qué es la chica nueva? ¿O quién es la chica nueva? ¿Por qué n übrigieas la chica nueva? La novia ¿Milo? Milo n eres N uno jaja ¿Mi licitas jaja Ob aquelita ¡Oh! Si ¿Ana? ¡Buena guara! ¡YouGuara! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no decir chofe? Que es más corto. Es chofe. Es más murciano. Es más murciano. Venga, cuando no de la curva, cuando sea todo recto, nos va a ser que nos las atrayemos. De la emoción o algo. Queremos riesgo Queremos que el autobusero conduzca con una mano Una mano por allí y una mano por allí Se dispara la adrenalina Ponte aquí conmigo Viva la novia ¿Cómo se llama la novia? Viva la virgen de la trini Dice que no quiere ser Viva la virgen de la trini Queremos que la trini nos cante algo 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 Doy una taza, una tetera, arriba, 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 arriba todo el mundo, y a bailar con Paquito el chocolate, un tetera, un tetera, un plato hondo, un plato llano, le va fuerte, no me la té, que yo tampoco, entonces te callas. ¡Ahhh! ¡A Antonia! ¡A la huelta! ¡A la huelta! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Vamos con él. Queremos que la trini, se venga para atacar. ¡Van a darle al cimbre! ¡Que en la tarde al cimbre! ¡Que en la tarde al cimbre! ¡A la Evetrini le dé al cimbre! ¡Al cimbre de pobre aquí, al cimbre! ¡Con el pie! ¡Con el pie! ¡Con el pie!他 опыт el texto de Madri ¡Esta es la metralleta, nena! ¡Esta es la metralleta, la metralleta! ¡Esta es la metralleta, la metralleta! ¡Qué mafia! ¡Tenemos palos! ¡Ole! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Padrita! ¡Tenemos calcién! ¡Tenemos calcién! ¡Que los bucheros se vengan con nosotros! ¡Que los bucheros se vengan con nosotros! ¡Se vengan con nosotros!